Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitav, con beneficios exclusivos para participantes de Habitav Familia. Es sabido que las mejores leyendas del planeta son las leyendas mexicanas. No hace mucho tiempo realizamos un video en el que compartimos algunas de las leyendas más terroríficas de México. El éxito de este video fue tan grande que decidimos hacer una segunda parte contando más de estos relatos mexicanos que seguramente a muchos de ustedes le erizarán la piel. Prepárense, porque en este video van a ver relatos sobre apariciones espeluznantes, sitios embrujados y espectros que no logran descansar en paz. Es mi deber advertirles que luego de ver este video, seguramente a muchos de ustedes les cueste conciliar el sueño. Y es muy factible que además duerman con las luces encendidas. Todo está dicho, así que puedes servirte un café, apagar las luces de tu habitación y prepararte para vibrar con estas cuatro leyendas mexicanas que te erizarán la piel. Número 4 Los muertos de la casa Esta historia ocurrió en una ciudad hermosa, tal vez una de las ciudades más hermosas del mundo, que está ubicada en el centro de México, la ciudad de Guanajuato. Guanajuato se caracteriza por sus laberínticas calles, estrechas como callejones y sus infinitos túneles, galerías y recovecos. Donde habitan muchas leyendas. El caso que verán a continuación, tiene como protagonistas a María Fernández y a su hija Victoria, de apenas nueve años de edad. Quienes un día se mudaron a una antigua casa del centro de la ciudad de Guanajuato, ubicada cerca del Teatro Juárez y la Plaza de la Paz. Al principio las cosas marcharon a las mil maravillas. Pero apenas unos días después, la mujer y la niña empezaron a darse cuenta de que no todo era color de rosas, que algo extraño y siniestro ocurría en esa casa antigua del centro de Guanajuato. La primera circunstancia, fuera de lo común, sucedió una madrugada en la que Victoria se despertó y vio algo que la atemorizó muchísimo. Aquello casi la hizo llorar del susto, así que se levantó de la cama y fue corriendo hasta el cuarto de su madre para despertarla y contarle lo que había visto. La niña le contó que en su cuarto, junto a los pies de la cama, se le había aparecido un hombre, un extraño, que estaba vestido de color negro, usaba sombrero y la miraba fijo. María trató de tranquilizarla, diciéndole que estaba todo bien, que no tenía que sentir temor y que con seguridad había sido una pesadilla. Pero las cosas no terminaron allí, ya que a partir de entonces, Victoria vio muchas otras veces al misterioso hombre vestido de traje negro. Y para colmo de males, no lo veía solo en su cuarto, sino en diferentes sectores de la casa. La situación llegó a un estado tan crítico que la niña casi no podía dormir por culpa de los nervios. Fue por eso que la niña comenzó a dormir en la habitación de su madre. Esta solución parecía perfecta para la ocasión. Pero los sucesos tomaron un rumbo inesperado. Una madrugada en la que Victoria se despertó y en una esquina de la habitación, vio algo que le hizo correr un escalofrío a lo largo de la espalda. Allí había una niña. Tenía ropa antigua y estaba de espaldas mirando hacia la pared. Así que Victoria no podía verle el rostro. De todos modos, fue tanto el miedo que le provocó esa aparición, que la pequeña lanzó un tremendo alarido de terror. María se despertó de un salto y le preguntó a su hija qué era lo que le estaba pasando. Victoria le contó lo que vio, pero cuando su madre miró hacia la pared, no había nada. Lo más curioso del caso es que un par de noches después, sin embargo, también María tuvo oportunidad de comprobar que lo que su hija le decía acerca de las misteriosas apariciones era cierto. Aquella noche llovía en la ciudad de Guanajuato. Y los relámpagos y los truenos no daban un segundo de descanso. A pesar de la tormenta, la niña y su hija pudieron dormirse sin problemas. Pero eso de las 3 de la mañana, algo despertó a Victoria. Apenas abrió sus ojos, la niña sentía que las cosas no estaban bien. Ella se incorporó en la cama y dio un grito de terror que despertó a su madre. Victoria gritaba temblando que allí estaba la niña en un rincón de la habitación. María trató de despabilarse en la oscuridad y entonces también la vio. Allí, en una esquina del cuarto, se encontraba la figura de esa pequeña de ropajes antiguos que miraba como hipnotizada hacia la pared. La madre y la hija estaban completamente aterrorizadas. Y las circunstancias se pusieron aún más complicadas en el momento en que ambas se dieron cuenta de que la niña, que hasta entonces había permanecido de espaldas, empezó a girar lentamente hasta quedar de frente a ellas y mostrarle su rostro. El horror de ambas se multiplicó por 10. Es que lo que parecía ser una niña, en realidad era una mujer vieja de aspecto demacrado. Su piel era pálida, arrugada y caída. Y había en sus ojos una expresión verdaderamente siniestra. Apenas unos instantes después, esta anciana de estatura pequeña desapareció. Pero el recuerdo de esta visión fue tan impactante que a la mañana siguiente, María y Victoria, madre e hija, armaron sus valijas y se fueron para siempre de esa antigua casa ubicada en el centro de la ciudad de Guanajuato. Tiempo después, María, la mamá de Victoria, descubrió que en ese hogar que habían habitado había ocurrido tiempo atrás una espantosa tragedia. La protagonista principal fue una anciana que vivía en la casona. Una anciana a quien debido a una enfermedad debieron amputarle las piernas. Esta mujer mayor pertenecía a una de las familias más reconocidas, ricas y poderosas de Guanajuato. Y además, vivía sola. Un buen día, su yerno, con el objetivo de robar la suculenta fortuna que, según lo suponía, esta anciana guardaba en la casa, decidió asesinarla. Al final lo hizo, estrangulándola con sus propias manos. Pero aunque luego dio vuelta a la casa de arriba abajo, no logró encontrar el dinero. El asesino quiso escapar de la ciudad, pero la policía se enteró de lo que pasó, lo atrapó y lo envió a la cárcel, donde falleció debido a causas que hasta el día se desconocen. Según las crónicas de la época, parece ser que este hombre solía usar un sombrero y que siempre vestía de color negro. Cuando conocieron estos datos, a María y a Victoria se les hizo un nudo en la garganta. Es que no les resultó nada fácil admitir que las almas de los protagonistas de aquella tragedia permanecieran en la propiedad que habían habitado. El hombre que se materializaba en diferentes lugares, vestido de negro y con aspecto agresivo, era el fantasma del asesino. Y la anciana era el espíritu de la víctima, lo cual explicaría por qué, al verla en el cuarto de espaldas, lo primero que pensaron María y Victoria fue que se trataba de una niña. Es que la señora tenía las piernas amputadas y en la oscuridad de la habitación, su espectro apenas medía un metro de alto, es decir, la altura de una pequeña niña. Desde entonces, esa antigua casa de Guanajuato cobró una fama siniestra y sombría. Hasta el día de hoy, nadie en la ciudad se anima a habitarla. Y eso, que los mexicanos están acostumbrados a convivir con la muerte. Número 3 La Casa de los Tubos La leyenda de la Casa de los Tubos es muy famosa en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, en el noreste de México. Se trata de la historia de una construcción tan emblemática como misteriosa, ubicada en las faldas del Cerro de la Silla, en la calle René Descartes, número 845. Si bien esta casa es popular por su singular arquitectura, es más conocida por su siniestra leyenda urbana que habla de una maldición que habita en sus entrañas. Según relatan los mexicanos, en la década del 70, una familia adinerada mandó a construir una lujosa vivienda en la ciudad de Monterrey, en la parte alta de la colina Country La Escondida. La gigantesca residencia iba a estar compuesta por cinco grandes cilindros de cemento interconectados, diseñados de tal forma que la hija de los dueños, que era paralítica y utilizaba una silla de ruedas para trasladarse, pudiera moverse libremente a través de unas rampas enormes con forma de espiral. A través de ellas, la niña accedería a todos los pisos, desde la planta baja hasta la azotea, y además ingresaría a todas las habitaciones. Era una especie de laberinto moderno para la época, ideado para que una niña que no podía desplazarse por sí misma, se moviera tan cómodamente como cualquier otra persona. Es que el padre de esta niña la amaba muchísimo y deseaba de corazón que ella pudiera moverse libremente dentro de un espacio como lo hacían los demás niños. De esta manera, nació la idea de la Casa de los Tubos, una casa que fue diseñada para que una niña minusválida se moviera libremente. Fue así que comenzó la construcción. Pasaron los días y conforme comenzaba a levantarse la estructura, un miedo inexplicable comenzó a apoderarse de los albañiles de la obra. Al parecer, ellos tenían la extraña sensación de que en esa casona que estaban edificando había una energía muy densa que los agobiaba y no los dejaba trabajar tranquilos. Por todo esto, el ambiente que reinaba entre los obreros no era el mejor. Y las cosas empeoraron cuando comenzaron a desaparecer las herramientas de la obra. Los materiales de trabajo desaparecían delante de sus propias narices como por arte de magia. Lo primero que hicieron los albañiles fue culparse entre ellos, pero increíblemente, luego de discutir acaloradamente y de acusárselos unos a los otros durante un largo rato de golpe y de manera misteriosa, descubrieron que en realidad las herramientas estaban en su lugar. Nadie las había robado. Esta situación fue muy confusa para todos. Fue así que los obreros comenzaron a sentir que formaban parte de un juego de terror psicológico que estaba a punto de volverlos locos. Esto provocó que, cierto día, los obreros decidieran reunirse una vez finalizada la jornada laboral para hablar sobre todos los fenómenos extraños que se suscitaban en la mansión que estaban construyendo. En la reunión, algunos involucrados intentaron calmar los ánimos y otros confesaron que estaban aterrorizados y que se encontraban a punto de renunciar. La conversación se alargó, al igual que los tragos de alcohol que la acompañaban, al punto de que varios de los albañiles se emborracharon y al día siguiente no fueron a trabajar. Solo tres de los obreros finalizaron la reunión medianamente sobrios. Ellos fueron los únicos en presentarse al día siguiente. Dos de los tres se dedicaron a hacer algunas reformas en la planta baja, mientras que el restante subió al último de los pisos para trabajar en uno de los ventanales de la habitación de la niña. Todo fue muy rápido. Nadie supo explicar exactamente cómo fue que sucedió. Repentinamente, desde lo más alto, se escuchó un grito de terror. Los hombres que estaban abajo reconocieron la voz de su compañero, pero antes de poder acudir en su ayuda, escucharon el ruido seco de un cuerpo que impactaba contra el concreto. El obrero yacía muerto sobre el piso y en su rostro se veía una mueca de horror, como si justo antes de morir hubiera visto un espeluznante fantasma. Debido al mortal accidente, las obras en la casa de los tubos se interrumpieron durante algunos días. Las cosas no estaban claras en ese funesto lugar. Por eso, luego de hacer el luto correspondiente, varios de los trabajadores renunciaron, mientras que otros siguieron adelante muy a su pesar. Más allá del halo misterioso que envolvía la casa, las obras siguieron adelante y avanzaron bastante. La estructura de cinco tubos gigantes ya estaba montada y las rampas funcionaban a la perfección, al punto de que muchos de los albañiles las utilizaban para subir y bajar los pesados materiales en algunas carretillas. Como faltaba muy poco para finalizar la obra, el dueño quiso llevar a su hija para que viera lo hermoso que estaba quedando su hogar. Apenas ingresó a la mansión, los ojos de la chica brillaron de alegría e inmediatamente comenzó a recorrer las instalaciones en su silla de ruedas. La chica se emocionó muchísimo al ver que era cierto todo lo que su papá le contaba acerca de esa casa especial hecha de gigantes tubos en la que iba a poder moverse como cualquier otra persona. La ilusionada niña subió feliz de la vida a la rampa principal y comenzó a recorrer uno por uno cada uno de los pisos. Desde abajo, su papá que sonreía al ver a su niña tan emocionada, le sugirió en voz alta que llegara hasta el último piso en el que se encontraba su flamante habitación. Apenas la chica lo escuchó, se dirigió hacia el sitio indicado. Todo iba perfecto. La niña avanzaba por esa rampa de cemento que se asemejaba a una gigantesca serpiente enrollada hasta que, en determinado momento, ocurrió algo terrible. La muchacha perdió el control de la silla de ruedas y agarró tanta velocidad que no logró impedir su caída al vacío. Atravesó el ventanal de su cuarto rompiendo el cristal en mil pedazos. Lo último que se escuchó antes de su muerte fue su grito de horror que resonó como un eco en todos los rincones de la colonia Cantri La Escondida. La familia, conmovida por la muerte de su hija, decidió abandonar la construcción de la Casa de los Tubos para siempre. De esta manera, ese inmenso y lujoso caserón quedó abandonado cuando faltaba muy poco para la finalización de la obra. Este es el origen de una de las leyendas más populares de México. Los rumores dicen que años más tarde, otra familia se interesó en comprar la casa abandonada y que en una de las tantas visitas a la mansión, el hijo del matrimonio interesado sufrió una caída desde el mismo ventanal ubicado en el piso más alto de la casa y falleció en el acto. Después de esto, este gigante de cemento quedó abandonado por más de cuatro décadas. Dicen en Monterrey que nunca hubo interesados en comprar la Casa de los Tubos porque todos creían que el lugar estaba habitado por entidades de otros planos. Entidades entre las que, seguramente, también estarían las almas de las personas que fallecieron dentro de esta misteriosa casa. El tiempo jugó su juego, deteriorando cada metro cuadrado de la mole de concreto. Pero las historias sobre la maldición de la Casa de los Tubos y las manifestaciones sobrenaturales no quedaron ahí. Vecinos de la colonia Country La Escondida cuentan que han visto al fantasma de la niña paralítica mirándolos desde una de las habitaciones de la mansión abandonada, esperando encontrar consuelo para su desgraciada alma. Otros hablan de sombras malignas, más oscuras que la noche misma, que, al parecer, son las que empujaron a las personas desde lo alto de la casa. Lo verdaderamente extraño de este caso es que en determinado momento comenzaron a circular rumores que decían que la Casa de los Tubos había sido demolida. Pero recientemente se dio a conocer una imagen aérea en la que no solamente se ve que la casa sigue en pie, sino que la misma ha sido remodelada y que, además, hay algunas personas en su interior. Al ver esto, surge una inquietante pregunta. ¿Podrán esas personas que hoy habitan la Casa de los Tubos dormir tranquilamente durante las noches? Y, además, otra pregunta seguramente debe resonar en la mente de muchos mexicanos. ¿Cuánto tiempo más aguantarán en esa casa estas personas? Número 2 Conakai El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los difuntos cada 2 de noviembre. En esa fecha, las familias mexicanas limpian y decoran las tumbas de sus familiares fallecidos con coloridas coronas de flores. También hacen altares y les dejan ofrendas con la finalidad de atraer sus almas y rendirles homenaje. Sucede que los mexicanos están completamente convencidos de que el 2 de noviembre es un día diferente a los demás, pues en esa fecha se abre un portal mágico por el que los seres fallecidos retornan del más allá y se reúnen con sus familiares vivos. Lo ven como un momento de reencuentro, de alegría. Por eso lo celebran de esa manera. Sobre el 2 de noviembre existen muchas leyendas y anécdotas. Una de ellas es muy popular en todo México y tiene como protagonista a un hombre llamado Cecilio. Una noche del 1 de noviembre, este hombre fue a un bar conocido en todo Mexicali, Baja California, como el Conakai. Pero aquella noche, Cecilio descubrió un impactante secreto que lo marcó para siempre. Aquella noche estaba más calma que nunca en Mexicali. A eso de las 23.30, Cecilio se encontraba con dos de sus amigos en un estacionamiento charlando y bromeando sobre diferentes cosas de la vida. Los amigos trataban de ponerse de acuerdo sobre lo que harían esa noche y a uno de ellos se le ocurrió la idea de ir a una discoteca donde hubiera bellas mujeres. Pero Cecilio no estaba motivado con la idea y terminó negándose al plan de sus amigos. Les dijo que estaba muy cansado y que no quería ver chicas en ese momento, así que se iba a su casa a dormir. Sus amigos le insistieron, le pidieron que fuera con ellos, pero Cecilio les recordó que eran vísperas del día de muertos y que al día siguiente quería visitar temprano en la mañana la tumba de su madre que estaba ubicada en el cementerio de la ciudad. Los amigos comprendieron que el estado de ánimo de Cecilio no era el mejor, así que lo dejaron partir con la promesa de que lo acompañarían al cementerio en ese momento tan especial para él. Los tres amigos se despidieron. Cecilio se fue por un lado en su auto y los dos amigos se fueron en otro. Mientras conducía su vehículo, Cecilio miraba la avenida principal de Mexicali y observó las desoladas calles mientras recordaba lo mucho que extrañaba a su madre. El reloj digital del interior del auto le mostró que ya había pasado la medianoche, es decir, ya era 2 de noviembre. En ese momento, algo llamó su atención y lo sacó de sus pensamientos. Al no divisar gente aglomerada ni autos estacionados, decidió bajarse para conocerlo y tomarse un par de copas antes de ir a su casa. Aquel parecía ser un sitio tranquilo y el lugar perfecto para ahogar sus penas. Fue así que Cecilio estacionó su auto frente al local y se dispuso a entrar. Al abrir la puerta pudo echarle un vistazo al bar. Había unas pocas mesas y sillas y contra un rincón se alzaba una barra muy bien puesta preparada con una cantidad de botellas de licores coloridos vistosamente expuestas. El hombre se acercó a la barra y permaneció unos segundos esperando que el cantinero que estaba de espaldas a él se diera vuelta para atenderlo. Pero de golpe fue sorprendido por una voluptuosa y sensual mujer que se lo cruzó por delante y le clavó una ardiente mirada. El barman se dio vuelta, lo saludó, le sirvió un clamato y le dijo que ya estaban a punto de cerrar. Luego comenzó a poner las sillas dadas vueltas sobre las mesas y le gritó en voz alta a la mujer de las curvas infartantes que era hora de irse. Ella, desoyendo el pedido del que seguramente sería su patrón, se sentó al lado de Cecilio, quien al escuchar las palabras del cantinero se apresuró a tomarse el trago recién servido. La chica le dijo que bebiera tranquilo, que nadie lo estaba corriendo. Cecilio los miró, primero a ella y luego al barman, y le dijo que estaba bien, que ya era tarde y era momento de descansar. La despampanante dama, de todos modos, le pidió un trago a su compañero y se quedó acodada sobre el mostrador junto a Cecilio y entre risas y sin dejar de mirarlo fijamente, encendió un cigarrillo. Luego, estudiándolo con sus ojos, le preguntó La mujer le dijo que lo veía cansado, como apagado, a lo que Cecilio le respondió que sí, que era cierto, que todo se debía a que ya era 2 de noviembre, día de muertos, y que echaba de menos a su madre. La mujer sonrió como si le gustase lo que Cecilio le estaba diciendo. Le parecía tierno que un hijo tuviera tan presente a su madre en un día tan triste como ese. Luego de beber el último sorbo de su trago, Cecilio continuó. Ella decía que el 2 de noviembre los muertos regresan a visitar a los vivos, pues voy a ir a verla. La mujer, que escuchaba al solitario cliente con suma atención, le preguntaba qué pensaba sobre el 2 de noviembre, si compartía lo que su madre le decía. A lo que Cecilio contestó que no, que él no creía en esas cosas, pero que por respeto a la memoria de su difunta madre, acudía religiosamente cada año al camposanto en el que descansaban sus restos. La mujer y el barman sonrieron al escucharlo, y acto seguido, la dama apagó el cigarrillo y se despidió de Cecilio. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. El cantinero ya tenía todo pronto para cerrar, así que Cecilio se dio cuenta de que ya era hora de retirarse. Le preguntó cuánto era, a lo que el hombre le respondió 200 pesos mexicanos. Cecilio sacó un billete de 20 dólares, el equivalente a lo que valían los tragos más una importante propina, lo dejó debajo del cenicero de la barra, y luego de saludarlos a los dos, se fue del lugar. Aquella madrugada, Cecilio apenas llegó a dormir unas 3 o 4 horas, y luego se despertó para ir al cementerio. Pero al llegar al lugar, sus amigos y familiares ya estaban allí. Al verlo llegar a esa hora, uno de sus amigos se burló, pues había llegado más tarde que todos cuando supuestamente, él se había ido a descansar para acudir temprano al lugar. Anticipándose a las burlas de los demás, Cecilio les comentó. Ya sé, me quedé dormido. Pase tomar algo por ahí en el camino y como que me pasé de más, ¿no? El otro amigo, bastante extrañado, le preguntó a dónde había ido. Cecilio le respondió que había pasado por un pequeño bar llamado Conakai. Sus amigos se rieron a carcajadas porque pensaron que Cecilio les estaba mintiendo, ya que ellos conocían perfectamente todos los bares de la ciudad y no había ninguno llamado de esa manera. Así que bastante desconfiado, uno de ellos le preguntó dónde estaba ubicado el bar. Sobre la Avenida México, respondió Cecilio. ¿Sobre la México y López Mateos? Preguntó su amigo que parecía bastante intrigado con aquella conversación. Cecilio dijo que sí, que esa era exactamente la dirección donde estaba el Conakai. Y entonces, su amigo le dijo que no bromeara, que ese lugar llevaba cerrado más de ocho años. Cecilio, un tanto molesto, le dijo que no se hicieran los chistosos, que estaba seguro de que el lugar estaba abierto porque él había estado allí e incluso se había tomado unos tragos servidos por un cantinero en compañía de una hermosa dama. Sin embargo, sus amigos seguían insistiéndole con que ese bar no existía. Así que los tres decidieron ir juntos hasta el lugar para despejar cualquier tipo de sospecha. Cecilio aceptó la propuesta y los tres amigos se dirigieron hasta el bar en uno de los autos. Al llegar, Cecilio pudo ver el rústico cartel que a plena luz del día lucía mucho más discreto que durante la noche. La puerta de entrada estaba abierta y, al parecer, no había nadie en los alrededores. Así que Cecilio ingresó al local del Conakai. Pero una vez dentro, la cara de Cecilio cambió por completo. En el lugar, solo quedaban ruinas de lo que alguna vez fue un bar. Cecilio sintió como una sombra cayó sobre su alma y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Hacía tan solo unas horas, él había estado en ese bar impecablemente decorado y ahora lo estaba viendo totalmente destruido, sucio, con basura y con secuelas de un abandono de años. Pero el horror de Cecilio se hizo más evidente cuando vio los restos del mostrador en el que se había acodado un rato atrás. Y lo que lo perturbó por completo fue descubrir que debajo de un polvoriento cenicero y perfectamente doblado había un billete de 20 dólares. El billete de 20 dólares con el que él mismo había pagado los tragos. En ese preciso instante, unas palabras azotaron la mente de Cecilio de la manera más espeluznante. Fueron las de su madre cuando le decía que los muertos regresan el día 2 de noviembre para reencontrarse con los vivos. Cecilio sintió el terror más puro al darse cuenta de que no solo rozó a la muerte, sino que también había conversado con ella. Cecilio nunca podrá olvidar aquel 2 de noviembre, ese día de muertos en que vio de cerca la mismísima parca. Aún hoy, él no puede explicar lo que presenció, pero cree que aquellos seres con los que entabló una amena charla eran nada más ni nada menos que un par de personas fallecidas. Dos muertos que tienen solo una vez al año una chance de volver al mundo de los vivos. Cuentan en Mexicali y en toda Baja California que cada 2 de noviembre el CONACAI vuelve a abrir sus puertas para que los muertos ingresen al lugar y se diviertan con las voces anónimas. Número 1 Los fantasmas de la ruta que va a Salamanca Esta es la historia de dos mujeres mexicanas, Laura y Violeta, madre e hija respectivamente. Laura, por temas laborales, siempre trabajaba por todo el territorio azteca y fue en uno de esos tantos viajes en donde descubrió que en las rutas pasan cosas muy extrañas. Eran casi las 6 de la madrugada. El cielo todavía seguía oscuro. Violeta conducía y su madre iba sentada a su lado. Ellas se dirigían hacia la ciudad de Salamanca por una ruta que ambas sabían que era muy peligrosa. Llevaban una velocidad moderada. Viajaban a unos 100 kilómetros por hora cuando la noche estaba bastante tranquila. En determinado momento, madre e hija distinguieron una silueta. Parecía ser un hombre joven parado en medio de la ruta. Si bien esta situación era bastante extraña, de golpe se dieron cuenta de lo peor. De que aquella silueta que estaba parada en la ruta que conducía a Salamanca no era una persona. No era alguien de este mundo. Un estremecimiento les recorrió todo el cuerpo a estas dos mujeres y les erizó la piel. Violeta comenzó a reducir la velocidad, pero aquel extraño parado en la ruta no se movía, permanecía en su lugar en la cinta de asfalto. Las mujeres, sin poder hacer otra cosa, se prepararon para el impacto. Pero nada pasó, porque el vehículo atravesó la silueta como si fuera de humo. ¿Lo viste? le preguntó Laura a su hija. Sí, lo vi, respondió la joven. Instintivamente, Violeta levantó la vista para observar por el espejo retrovisor si en la ruta quedaba alguna señal de la figura que se les había aparecido. Y fue ahí cuando descubrió algo espeluznante, algo que la hizo gritar como nunca lo había hecho. Porque en ese momento vio claramente a ese mismo joven que se le había aparecido en la carretera. Un muchacho que tenía la cara destrozada y putrefacta, que estaba sentado en el asiento trasero del auto. Desesperada, la muchacha advirtió a su madre lo que estaba contemplando a través del espejo. Su madre se dio vuelta inmediatamente, pero no vio a nadie dentro del auto. Le dijo a su hija que se tranquilizara, que detrás de ellas no había nadie y que agarrara el volante con fuerza para no perder el control del auto. Al escucharla, Violeta bajó la vista e intentó concentrarse en el camino. No quería seguir observando a aquel muerto. Y entonces, pasó lo peor. La muchacha, que estaba aterrorizada frente al volante, sintió que una mano que llegaba desde atrás se cerraba sobre su cuello y comenzaba a presionárselo como si el espectro quisiera ahorcarla. La chica quería avisarle a su madre lo que estaba sucediendo. Pero la presión en su cuello le prohibía hablar con claridad. Fue en ese momento cuando Laura observó como su hija, sin quitar las manos del volante, comenzó a volcar su cuerpo hacia atrás, como si alguien tirara de ella. Y también vio como la piel del cuello de Violeta se hundía más y más, como si una mano invisible se lo presionara. Entonces, esta mujer supo que su hija tenía razón. No estaban solas en el auto. Y aquello sobrenatural que viajaba con ellas, quería matarlas. Laura, que ya había tenido algunas experiencias sobrenaturales, nunca le había hablado mal a ninguna de las entidades que percibía. Pero en aquel momento, presa del pánico y desesperada por salvar su vida y la de su hija, maldijo a aquel espíritu una y otra vez. Maldito, vete de aquí. No eres de este mundo, le gritaba la mujer. Y entonces sucedió que, quizás, por la fuerza y la convicción que puso Laura en sus palabras, la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo y la nefasta presencia desapareció. Lo cierto es que aquella experiencia fue tan aterradora que madre e hija decidieron volver de día a aquel lugar en la ruta para verificar lo que ambas sospechaban. Y una vez más, en aquel tramo de la ruta que conduce a Salamanca, estas dos mujeres se estremecieron. Pero en esta oportunidad, fue por un descubrimiento que confirmó sus sospechas. Al costado de la carretera, había una cruz que marcaba el punto exacto en el que, a raíz de un accidente, una persona había fallecido. Laura y Violeta no tenían ninguna duda de que el espíritu de esa persona fue el que intentó matarlas en aquella madrugada. A partir de este inolvidable acontecimiento, Violeta dedujo que esto sucede porque la mayoría de las muertes en la ruta son violentas e inesperadas. Y eso hace que las víctimas queden atadas a nuestro plano de existencia, sin tomar conciencia en un primer momento de que ya han perdido la vida. La joven mexicana imagina que el umbral que deben atravesar los espectros de los que mueren en accidentes de carretera solo permanece abierto un instante. Cuando estos toman conciencia de su estado, ya es demasiado tarde. El umbral ya se ha cerrado. Y así es como estas entidades permanecen varadas en nuestro mundo. Lo único que le queda a estas almas, opina Violeta, es provocarle la muerte a otro conductor para que, de esta manera, el umbral que conecta nuestro mundo con el de los muertos se vuelva a abrir y ambos, el espíritu asesino y la reciente víctima, puedan cruzarlo. Según Violeta, eso, tal vez, era lo que buscaba aquel espectro que intentó orcarla aquella madrugada mientras conducía. Laura, su madre, fue más allá de este racionamiento, porque ella piensa que estas siniestras manifestaciones de los espíritus en las carreteras son las que explican los recurrentes accidentes que se producen en determinados tramos de aquellos caminos. Laura está completamente convencida de esta última teoría. Y ella comparte una fuerte evidencia que se encuentra en la ciudad mexicana de Guanajuato, cerca de la ruta donde ellas protagonizaron aquella terrorífica experiencia. Allí, en febrero de 2006, un autobús se salió de la carretera y cayó por un barranco. Aquel día, murieron 23 personas. Los familiares de las víctimas se pusieron de acuerdo para alzar allí, en el lugar exacto del accidente, una gran cruz. Lo extraño del caso es que, a partir de aquella tragedia, ese punto en la carretera que conduce a Salamanca se convirtió en un sitio donde, frecuentemente, ocurren accidentes. Hoy en día, junto a la gran cruz de aquella primera desgracia, puede observarse una larga fila de otras cruces más pequeñas. Hay historias que involucran a algunos conductores que, a punto de tener un accidente, pudieron corregir a último momento la trayectoria de su auto y así salvar sus vidas. Ellos cuentan que lo que los hizo perder el control del vehículo fueron unas figuras oscuras paradas en medio de la ruta. Las figuras oscuras, parecidas a las que vieron aquella noche Laura y Violeta. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!